Pajarito que cantas en la laguna, no despiertes al niño que está en la cuna. Ea la nana, ea la nana, duérmete lucerito de la mañana. A dormir va la rosa de los rosales, a dormir va mi niño porque ya es tarde. Ea la nana, ea la nana, duérmete lucerito de la mañana. Pajarito que cantas junto a la fuente, cállate que mi niño no se despierte. Ea la nana, ea la nana, duérmete lucerito de la mañana. A dormir mi niña, a dormir mi amor. A dormir mi niña, que te canto yo. Si esta niña, niña, que tengo yo aquí. Si esta niña, niña, quisiera dormir. Para que se duerma, canto un poquitín. Para que se duerma, como un serafín. Que esta niña, niña, se ha dormido ya. Y un dulce angelito, un beso le da. No, no... No, no... Arrorro mi niño, arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón. Este niño mío, se quiere dormir, y el pícaro sueño, no quiere venir. Este niño lindo, se quiere dormir. Cierra los ojitos, y los vuelve a abrir. Arrorro mi niño, arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón. Este niño mío, se quiere dormir. Y el pícaro sueño, no quiere venir. Este niño lindo, se quiere dormir. Cierra los ojitos, y los vuelve a abrir. Cierra los ojitos, y los vuelve a abrir. Dream, my baby, dream again. Sleep, my angel, sleep all the night. Dream, my baby, dream again. Dream, my baby, dream again. Dreams are free like clouds in the sky. Dreams are bright like stars in the sun. Dreams are real like a castle in the sun. Dreams are real like a castle in the sun. Used are green in the sun. Coming in the sun, queriesЭ't right down, Before our Era world reports push the gates. Parece, man, bene to understand what space is. dynasty of foi milen hoy en nevecia. Children to hang del hinoz. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Duérmete mi niño Que tengo que hacer Lavar los pañales Y sentarme a coser